muy buenas amante del cine y los cómics, yo soy el Groen y aquí en mi canal FitComics y Cine, casualmente ahora lo tengo relacionados con el cómics y el cine, y videojuegos de lucha y otras noticias que me pueden interesar, algunas veces. Pues conmigo está Rorco, buenas Rorco. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues estáis viendo, la noticia que tengo que daros es un auténtico bombazo, hace unos días esa foto que estáis viendo ahí ya presagiaba algo extraño y es que Black Adam se ha confirmado, se ha confirmado y digo que se ha confirmado porque Hollywood Reporter no es de rumores, voy a parar un segundito, no es de rumores Rorco, el Hollywood Reporter de los pocos sitios fidedignos que queda en Hollywood. Bueno, vale, mete algo de prensa rosa, pero en temas de cine son fidedignos, ¿vale? Y Black Adam, Black Adam en el papel de Dwayne Johnson, ¿sabes lo que ha pasado Rorco? No, dímelo. Primero, se ha confirmado que Sazán y Black Adam van a ser dos películas, una de ellas dedicada a Black Adam. Joder. Pero es que además, Black Adam se integra al universo cinematográfico de C y va a salir en varias películas y podría salir con total seguridad en un 90%, lo dejo ahí, en Aquaman. ¿Cómo te queda? Joder, y obviamente también saldrá a lo mejor algo en Sazán, supongo, ¿no? En Sazán saldrá obviamente, pero no es el villano principal. O sea, que hay estas posibilidades de que el antihéroe de DC, uno de los que más me gustan a mí, ayude a Sazán contra un villano. Y para celebrarlo he dicho, venga, vamos a hacer un pequeño combate. Toma. Pero es que, tío, es que la movida, bueno, si no sabéis quién es Black Adam, es el tipo de negro este, que tiene una historia bastante guapa, o sea, él básicamente realmente lo que pretende. Bueno, de vez en cuando quiere quitar a Sazán de en medio, pero vamos, eso debe en cuanto a Rorco, tampoco, no se lo tenga, no se lo tenga, hay que ir muy en cuenta, ¿eh? ¡Ja, ja, cómo mola! ¡Eh! ¡Sí! ¡No te ha dado! ¡No me jodas! Bueno, tío. Hostia, no te ha dado un supergolpe. Bueno, pues, este hombre Black Adam es un personaje muy interesante, porque principalmente él quiere defender a su país, Kandak, de las agresiones externas. Y lo demostró en la supersaga, increíble, que tenéis que leer, Guerra Mundial 3, o World War 3, en la que él prácticamente se peleaba con la mayoría del universo DC, y hay escenas muy gore. Más de unos cuantos personajes, es muy bruto, muy bruto. Bueno, pues, el tipo tiene una historia bastante rica, hace miles de años, el mago Sazán, el mentor del actual superhéroe, lo cogió un poquito como discípulo, ahí en Egipto. Pues Ted Adam, que es como se llama el tipo este, en realidad. Ya, toma ahí. ¿Quieres rayitos? Le iba a hacer el sucesor, pero la hija de Sazán, que es un espíritu maligno, y digamos que contaminó el hechizo de su padre, y convirtió a Ted Adam en Black Adam. Que no era del todo maligno, solo que no era una versión pura. Pero de todas maneras, el gran mago... El gran mago... No, vamos a jugar a la revancha. El gran mago confió en él para defender Egipto. Estuve haciendo algunas cositas, y vinieron tres personajes del futuro, algo así, entre ellos Capitán Marvel, y Sazán, y dijo, oye, mira. O sea, Black Adam dijo, oye, pues creo que el futuro está bastante bien, o sea, puedo relajarme un poco, está en buenas manos, ¿no? El legado de Sazán. Entonces, invirtió sus esfuerzos en cazar al asesino de su mujer e hijos, porque el tipo, para defender Egipto, no podía abandonarlo, por el juramento que hizo al mago. Entonces, uno de sus enemigos aprovechó para matarlo e intentar adueñarse de su país. A lo que Black Adam, pues el pobre, pues... A ver, si tienes el poder Rorkor, ¿por qué no vas a vengarte, no? Aparte, desde el punto de vista de Black Adam, eso era justicia, ¿no? Pues el tipo dijo, mira, como en mi país está una guerra civil, ¿qué hago? Pues voy a usar los poderes para el bien, y a modo de sinestro, hostia. De los Green Lantern Corps, se hizo el dictador de Kandaj, aunque gran parte de la población lo vio bien. Pero nada, Sazán quiso quitarlo de en medio y ahí empezó la enemistad entre ambos. Y lo encerró en el escarabajo negro. Luego, con los miles de años, volvió a aparecer en otros días. Y entre batalla y batalla, a veces, como es un antihéroe, hacía de bueno. Estuvo hasta en la sociedad de la justicia de América. O sea, que no es solo un villano al uso. Pero bueno, ya creo que he hablado demasiado y... Me encantaría que me dejases en la caja de comentarios lo que pensáis de esta increíble noticia. Es un pasote y estoy súper contento. ¡Ahora! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¿La herremontada? O sea, que esto es posible. Podemos ver un combate de Dwayne Johnson contra Henry Cavill, de Black Adam contra Superman. Cosa que... Bueno, técnicamente ahora lo estamos haciendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Como bueno ahí! ¡Hostia! ¡Oye, pae! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No me sale! ¡Cómo era el ataque de... ¡Toma! ¡No me sale! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres echarse un Black Adam en esta fan? ¿O si es con Henry Cavill? ¡Sigo con Henry Cavill! ¡Henry Cavill! O sea, Rorkov, diva, por favor, ¿qué piensas de... Esta noticia de ver a Dwayne como este hombre aplastando al hombre de acero? Me gusta como está dando forma al universo de ese. ¡Joder, tío! Y sin ningún plan muy rebuscado de muchos años, pizza. La verdad es que no me va. ¡Hostia, no, no! No, 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 no. ¿Por qué no? Tal vez es que no me acostumbro a poner el ataque. ¡Hostia, ese es muy bueno, eh! Sí, pero es que no me acostumbro a ver. Me acostumbro a los botones. Y después tiene el Rillelo. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, me ha cogido! ¡Qué cabrón! ¿Sí? Que es una pasada. Es que, técnicamente, yo creo que nos están diciendo que si entra Darcy a pelear, este hombre luchará por la tierra. Sí. O sea, que podría ser una especie de miembro de la Liga de la Justicia. Al menos momentáneo. ¡Toma! Pero ¿cómo es el aviento, puñetero? Creo que era... Eh, vuela... Es que vuela para atrás al... ¡Vola para atrás! A ver. Míralo. He llevado todo el rato aquí intentándolo y no... Míralo, a ver cómo es. No, este rayo. ¡Oh, oh! Esto es... No te acerques, no te acerques. Este es puñetazo. Joder. Míralo, tío, en los golpes. Ah, vale. ¿Y? ¿Ya? ¿Va atrás ahí? Sí, sí. ¡Hostia, no, no! Tardé mucho, tardé mucho. Vamos a ver. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Uh, uh! ¡No, no! ¡Lo paro! ¡No, me dio! Pero no te voy a matar al motomago. Pero me dejas listos papeles, eh. Casi... No, un poquito más que yo. ¿Ves? Pero yo he visto un poquito más que yo. Bueno, casi tres veces más que yo. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, mierda! ¡Te lo ha parado, hijo puta, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué cabrón! ¡Joder, por fin! Voy a Henry Cavill. Bueno, nada. Venga, un Black and Shazan. O un Shazan Superman. No, Shazan Black and... Vale, vamos. La verdad es que, chicos, estoy súper emocionado, tío. Ah, le he dado la revancha, si no me cuenta. Está igual. Ah, vale. Ah, vale. Vale, pues ahora, mira, voy a coger al Black and Shazan del régimen. Aquí tiene un atuendo mucho más egipcio. ¿Cosamos de régimen o...? Venga, sí, de régimen, venga, vamos. Está chulo. ¿Y dices tú? En adelante. O sea, ¿te imaginas que veamos algún tipo de escena en la que... Es una actividad democrática? ¿Democrática? No, sería... Eh... ¿Cómo se diría? O sea, de... Control, adelante. Tenga que interactuar con Kandaj. Ya. Y tenga que hablar estos dos a... Hostias. O sea, Black, Adan y Aquaman. Pero, vamos, aquí me pilla. Ah. Ah, mierda. Hostia, no, pero ¿por qué no te ha dado o no? Bien, 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 bien. Ah, mierda. Joder, tío. Vamos. Joder, como tú, como, joder, macho. ¿Cómo no te has comido eso, tío? Joder. Tenía una potra ahí que no te la crees ni tú, tío. Jajajaja. Es que estoy buscando todavía... Vale, esto es muy Raider. Si te das cuenta. En verdad, Shazam se ha envasado en Raider, ¿no? Sí. Si te pongo, que no me había dado cuenta de ese detalle. Hostia, tío, no, no. No, no, no. Mal timing. Había ya tenia suerte. Joder, es que no te doy, tío. Madre mía, madre mía. Y me he vuelto bueno defendiendo los especiales. Toma la bomba eléctrica. Joder, esto no va bien. No, 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 no. He morido. Oye. Ah. Macho, venga. ¿El último round? Venga. No sé ni cuánto vamos, pero me da igual. Mira, el monobili. Yo, es que una película... Mira, en serio. El otro día dije que no me gustaría ver una película de origen. Pero me encantaría ver la película de origen de Black Adam, tío. Egipto, entonces el rollo... Viajes temporales de algunos personajes. Porque guapo está Justin. Por cierto, si queréis ver nuestro pirón de Injustice 2, tenéis los vídeos en el canal. Pero vamos, una pasada. ¡Ah! Es que no me hace nada de la técnica, no me lo entiendo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Me voy a coger? Hombre, sí, sí, ahí. ¡Buena, buena! ¡Shazam! ¡Joder! No me he equivocado, tío. Ahí me he equivocado, colega. ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo cómo se destroza todo, tío! ¡Ah! Te cogí Qué bonito Qué cabrón ¿Te crees? ¡Ay no! ¡Sí! ¡Toma! Un buen me gusta por esto chicos Si haganos acá en los comentarios lo que pensáis de esta increíble noticia ¿Y cómo podría interactuar con vuestros personajes favoritos, tío? Venga Venga, vamos, que estamos a punto, estamos a punto ¡Oh, qué cabrón! ¿Cómo me ha quitado eso, tío? ¡No! Me he equivocado, tío Lo tiene un... ¡Hostia! Joder, por fin me ha salido, coño Que no me ha guardado la foto Qué guapo, gente Bueno, pues nada, gente Ya sabéis ¿Qué os parece que Black Adam Salga en varias películas Incluso una propia De sí mismo Yo para mí es alucinante Así que, seguidme en mis redes sociales En los grupos de Facebook Participad en los sorteos Está toda la etiqueta de este vídeo Y en serio ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Wow! ¡Qué gran noticia! En serio ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia! россий Chia Soul Chia 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 Gracias por ver el video.